Un antiguo edificio de preuniversitario en la localidad de Artemisa es hoy un bloque de viviendas habitado por más de 100 familias que viven en condiciones infrahumanas. Noemí Rosabal informa. Este lugar, ubicado en el artemiseño municipio de San Antonio, tiene por nombre Macondo. Aquí quedaba un preuniversitario en el campo, hoy devenido vecindario, que como pueden ver, tiene mucho desrealismo y nada de mágico. Un sitio apartado de la urbanidad, que al parecer está predestinado a la soledad y el olvido. Hemos tenido que irnos adaptando a las condiciones mínimas, porque hasta el 2013 estuvo funcionando como escuela primaria, después de dejar de ser preuniversitario. Si te va la corriente, si te va el agua, el agua es un dolor de cabeza. Yo me metí a la fuerza aquí, porque yo tengo seis niños. Y seis niños, tengo una con el lupo, tengo otra con fractura cranial y tengo este asmático crónico y diabético. Me metí aquí porque yo no tenía dónde vivir. Estamos con los baños directos al sótano, sin condiciones de privacidad ni nada. Que uno vive incómodo. De aquí me pegaron una multa de mil y pico de pesos, se formó la rebambaramba, después dijeron que nos iban a ayudar, que nos iban a sacar a nadie, siempre prometiendo. Esto aquí es el infierno, disculpa la palabra, el fundillo del mundo. Aquí fue donde Dios dio las últimas voces y nadie la escuchó. ¿Y tu salario de cuánto es? 387 pesos. Le pago el crédito al Estado y me mando a dormir. No me alcanza ni para la merienda de mis hijos. Yo sé que esto fue aprobado por uno de los alineamientos del partido, la reorganización escolar se aprobó. Pero yo particularmente veo que ha afectado bastante, fundamentalmente a los estudiantes de las zonas rurales. Les es muy difícil trasladarse a los preuniversitarios del pueblo. ¿Por qué? Por el transporte. Lo tienen que hacer en horas, por ejemplo, oscuras, tirarse a las paradas, a coger camioneta, a coger máquinas. Darme este lugar se me hizo difícil, porque son dos niños, hay que viajar de madrugar, cinco de la mañana, para estar a las seis y media en la carretera, a ver si pasa la uva que te puede recoger. Si no, te dan las ocho de la mañana y llegas tarde a la escuela. Porque no tragan ningún actitud ni impartido, no tienen derecho a nada. Macondo y las más de cien familias que habitan allí hace cerca de siete años luchan a diario por una legalidad para sus viviendas. Esas personas, como la novela de García Márquez, dicen padecer más de cien años de soledad. ¡Gracias!